La Alcaldía de Medellín ha invitado a Solenium, empresa que impulsa la energía solar inteligente a ferias del sector eléctrico y energético a versiones 2017 y 2018, después de haber sido ganadores del programa Capital Semilla en 2016 y del Parque del Emprendimiento en 2017. Mi nombre es Eduardo Espina, soy gerente y fundador de Solenium y en estos momentos estamos en nuestro espacio de co-creación. Bienvenidos a seguir. Bueno, en este espacio convergemos cuatro compañías que nos encontramos en un proceso de emprendimiento en un programa de la Alcaldía que se llama Parque del Emprendimiento. En este proceso convergíamos 50 empresas seleccionadas para un tema de incubación, ¿cierto? Estas cuatro empresas que tienen un componente ambiental importante tuvimos unas buenas sinergias en este tiempo que estuvimos durante el acompañamiento, ¿no es cierto? Y en conversaciones. En principio estuvimos en un mismo espacio que nos otorgó la Alcaldía en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia donde habíamos aproximadamente 10 empresas beneficiadas y compartíamos el mismo espacio. A partir de ahí tuvimos conversaciones las cuatro empresas y generamos la sinergia suficiente como para montar un espacio de co-creación conjunto. Algo interesante de este espacio es que, digamos, somos cuatro empresas de componente ambiental y en estas cuatro empresas convergen dos ingenierías diferentes. Entonces, muy importante es que tenemos la forma de que si tenemos inquietudes desde el punto de vista mecánico, químico, de software y una cantidad de cosas, podemos preguntarlas y podemos resolverlas internamente en este espacio sin necesidad de ir a consultar o a pagar consultorías adicionales, que es algo muy bonito que resulta de todo eso. Bueno, este espacio es el cerebro de operación de Solenium. Nosotros acá básicamente lo que hacemos es cotizar, hacer diseño e ingeniería básico, hacer planeación de los proyectos que tenemos y también hacemos nuestras reuniones, reuniones tanto con clientes como reuniones internas del equipo de trabajo. Actualmente el equipo de trabajo está conformado aproximadamente por siete personas y operativamente estamos tres personas acá. Está Brian, en la parte de coordinación de proyectos, estoy yo y está Nico, que en estos momentos no está porque está en el laboratorio al que vamos a ir ahora más tarde. Gracias. Gracias. Bueno, como les decía en la oficina, nosotros somos cuatro empresas con alto componente ambiental, por ende tomamos acciones también desde la parte interna, no solamente es de aportar desde la parte de mercado como emprendimiento, sino también consideramos que debemos internamente tomar acciones que favorezcan las emisiones de CO2 que tiene Medellín actualmente. Por eso nosotros como empresa solemos usar mucho lo que es el transporte en bicicleta, tenemos un parqueadero de bicicletas en la oficina que construimos nosotros mismos y diría yo que el 80% de las personas en la oficina se transportan vía bicicleta. Bueno, cuando yo comencé el emprendimiento lo primero que hice fue asesorarme por familia, amigos y básicamente lo que me decían es que era duro, es algo que yo no dimensionaba qué nivel de complejidad podía tener, pero considero que el ambiente de emprendimiento que tiene la ciudad de Medellín es muy interesante y entre las cosas duras o complicadas que tiene emprender, digamos que la ciudad como tal en su entorno de emprendimiento hace que sea un poco más fácil, el tema, ¿cierto? Bueno, yo creo que el emprendimiento se comienza a hacer fácil y se comienza a disfrutar a partir de que comienzas a hacer claridad sobre tu propósito y tu visión, no solamente como emprendedor para la empresa que has formado, sino también a nivel personal. A medida que tienes claro eso, las dificultades se van haciendo mucho más fácil y todo el camino se disfruta completamente, diría yo. Solenium nace con un sueño y es, digamos, hacer un futuro sostenible para todos y en ese sentido pensamos que cabe mucho lo que son las energías renovables. Nosotros quisimos en su momento, cuando iniciamos, masificar las energías renovables en el país y por ende para hacerlo teníamos dos opciones, que era o reducir costos o incrementar los rendimientos de la tecnología. Es por esto que encontramos que podíamos atacar más que la reducción de costos, incrementar los rendimientos de la energía solar a nivel técnico y es algo de lo que hacemos en este laboratorio. Entonces vamos a comprar en principio una de una giga. Con esta podemos hacer pruebas y ya montamos la 3G, porque es que la 4G me parece muy cara. ¿Cuál es que es la diferencia? Yo lo que noto a nivel físico es que la 2G tiene una sola antenita. Ah no, pero ¿en precio? Es del doble cada una. O sea, lo que vale esta, 3G vale el doble y 4G vale el doble. Bueno, nosotros como idea de negocio arrancamos hace un tiempo. Lo primero que hicimos fue meternos a Capital Semilla, un programa de la alcaldía. En Capital Semilla pasamos, estuvimos acompañados, convertimos esa idea de negocio a una empresa. A partir de ahí terminamos acompañamiento con Capital Semilla y seguimos con lo que fue Parque del Emprendimiento, donde iniciamos un proceso de incubación. Nos llevaron de una empresa que tenía poquitas ventas a una empresa que se arraigaba más al mercado y que tenía o incrementaba sus ventas considerablemente. Luego, la alcaldía hizo algo muy interesante con nosotros que fue invitarnos a ferias. Fuimos a Expo Solar 1, Expo Solar 2, a FISE y a Expo Finca. En estas ferias, de cada una de estas ferias salieron clientes potenciales que nos han permitido incrementar en ventas considerablemente en el tiempo. Entonces, ha sido bien interesante el proceso en ese sentido. Bienvenidos a Solap. Solap es el nombre que le dimos al laboratorio de pruebas que tiene Solenium, donde básicamente hacemos todo lo que es innovación, ¿cierto? Acá estamos hoy reunidos con Nico y con Brian, hablando de temas de innovación en cuanto a los productos que estamos creando en estos momentos. Este es uno de los proyectos de innovación más grandes que en los que estamos trabajando en este momento. Le dimos el nombre de Centrac. Es un seguidor solar, entonces lo que permite este sistema es que el panel siempre esté dándole de cara al Sol, ¿cierto? Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, a una hora, digamos, a las 5 de la tarde, en donde el Sol ya está casi que en el horizonte, en realidad la deficiencia de los paneles se reduce mucho. Mientras que si nosotros con este sistema, que es un sistema que permite que el panel se mueva y siga el Sol, entonces incluso a esas horas extremas se puede tener una buena generación de energía solar. Entonces, este ya es nuestro tercer prototipo. Cada vez lo hemos aumentado un poquito en escala y en correcciones, tanto de la parte circuital, nosotros desarrollamos los circuitos. Este es el que hicimos, este fue el último que hicimos. Claro que estamos replanteando muchas cosas de este y pronto tendremos una nueva versión mucho más compacta y mucho más confiable. Lo que mencionaba Eduardo ahorita, la idea que tenemos nosotros es que se pueda masificar la energía solar. Bueno, y no exclusivamente la energía solar, sino las energías renovables en Colombia. Actualmente, pues este está diseñado solo para la energía solar, pero digamos que con estos mecanismos lo que permitimos es que el costo del panel es fijo, ¿cierto? Tanto como este, como este, como son idénticos, cuestan exactamente lo mismo, pero este sistema permite que este sea más eficiente, entonces finalmente eso se traduce en que este va a ser mucho más barato o va a tener una mejor relación en costo-beneficio. Eso que permite que se pueda tener una escalabilidad muy grande. Podemos tener campos solares de cientos y miles de paneles equipados con este sistema que a la final van a resultar siendo más baratos y más eficientes que los campos tradicionales que son fijos. Esta tecnología en realidad no es que nosotros nos la hayamos inventado desde cero, ¿cierto? Esto, el tema de los seguidores solares es un tema que ya existe hace bastante tiempo a nivel mundial, pero a nivel latinoamericano y especialmente colombiano no ha sido bien adoptado. Entonces la meta que tenemos nosotros es, primero, que al estarlo produciendo acá en el país, es tenerlo, poder ofrecer un mayor soporte a los clientes que estén interesados en aplicar este sistema, podamos comercializarlo a mucho menor costo dado que es de producción local, tratamos de que todos los componentes que están involucrados en la producción del dispositivo sean producidos acá en Colombia. Estamos muy contentos porque ahora estamos pensando en un tema de internacionalización y es no solamente podemos vender en Antioquia o en Colombia, sino también en Latinoamérica y Europa o Estados Unidos. Entonces hasta el momento estamos muy contentos, vemos un panorama muy interesante de las renovables tanto en Colombia como en Latinoamérica y también un panorama de mercado donde podemos ingresar a mercados internacionales con las innovaciones que estamos creando. Con disciplina, talento y trabajo sumados al apoyo de la Alcaldía de Medellín, esta empresa joven es el ejemplo del éxito de un emprendimiento responsable. La Secretaría de Medio Ambiente Exportadora de Buenas Nuevas en el Refugio de Vida Silvestre Alto de San Miguel fue avistado un ejemplar de una especie de ave, el águila crestada, que está en vía de extinción. Daniel fue quien la encontró. Vale aclarar que esta ave no es nativa del área metropolitana. Nos encontramos al sur del Valle de Aburra, en el municipio de Caldas, en la vereda La Clara, en la Reserva Forestal Protectora del Alto de San Miguel. En estos momentos en el croquis nos encontramos en este punto, en la sede comunal de la vereda La Clara, a una altura de 1.850 metros aproximadamente, y el recorrido que deseamos hacer es hacia la parte alta, conocida como el Refugio de Vida Silvestre, el cual es propiedad de Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Medellín, que tiene bajo su protección y conservación 814 hectáreas. Bueno, vamos a preparar entonces las herramientas para trabajar en campo. Vamos a llevar nuestras cámaras binoculares para que hagamos el recorrido hacia el nacimiento del río Medellín. Sí, o sea, acá puedes parquear si quieres el carro, acá a este lado. Y nosotros vamos hacia allá, hacia la parte de arriba. ¿Acá ya lo subieron? Ya se cierra, de ahí cerraron. Hay una carretera acá, a mano izquierda, hacia la escuela, pero no vamos a ir allá, sino por el lindo otro camino. Vamos a ir por acá, por esta parte. Este es el sendero que va hacia el Alto de San Miquel, hacia la Reserva Forestal Protectora. Es un recorrido aproximadamente de 6 kilómetros de distancia, donde vamos a hacer diferentes paradas estratégicas, contarles un poco sobre la biodiversidad que tenemos en la zona y los bienes y servicios ecosistémicos que ofrece para todo el Valle de Aburrante. Entonces, es un recorrido muy agradable y es un recorrido que lo promueve la alcaldía de Medellín. Es completamente gratuito. Bueno, en el Alto de San Miquel encontramos principalmente el nacimiento del río Medellín. Es una zona que es muy pequeña relativamente, pero tenemos una gran cantidad de especies importantes en la zona. Se ha registrado un porcentaje muy alto de biodiversidad con respecto al país, que es el 16% de la biodiversidad reportada para Colombia, que la tenemos acá en el Alto de San Miquel. Entonces, acá encontramos gran cantidad de especies de aves en toda la zona, encontramos gran cantidad de especies de mamíferos, también insectos y gran cantidad también de plantas. Entonces, es un recorrido donde con las personas, con los grupos visitantes, les enseñamos mucho sobre todos los servicios y bienes ecosistémicos que ofrece este lugar a todos los habitantes del Valle de Aburrá. La Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Medellín se ha encargado de proteger la parte alta, la Reserva Forestal Protectora del Alto de San Miquel, el cual comprende 814 hectáreas. Es importante resaltar las labores de protección y conservación por parte de esta entidad, ya que debido a esto hemos podido observar especies raras e importantes y nuevos reportes para esta zona, tales como el águila crestada, la espisa de Tusisidori, el cual es el águila más rara de Sudamérica, no se había presentado, no se había reportado para esta zona, ni siquiera para el Valle de Aburrá. Es una especie que se encuentra en la cadena tope alimenticia, ya que se alimenta de grandes vertebrados, se alimenta de algunos primates, también de mamíferos y también de otras aves. Entonces, el tenerla en esta zona demuestra que tenemos bosques maduros y bien conservados y es gracias a las labores de educación y conservación ambiental que se llevan por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Medellín. Es particular porque es el primer registro que se tiene para el Valle de Aburrá de esta águila, la cual fue observada en los predios del municipio de Medellín. Esta águila es importante porque está en vía de extinción. Esta especie resulta que tiene sus crías, son aproximadamente, crían cada 3, 4 años y eso la hace un poco susceptible. Adicional a esto, esta águila crestada también requiere grandes extensiones de bosques maduros y bien conservados, aproximadamente requiere desde 5.000 a 10.000 hectáreas por pareja, lo cual también hace que sea una especie susceptible porque necesita varias extensión, digamos, como un poco amplia de bosque. Entonces, esta especie está acá en la zona, es notable que hayamos observado un individuo juvenil, así que es posible que los individuos adultos también estén como por estas zonas. Nos encontramos en el refugio de Vía Silvestre en un monitoreo de biodiversidad con otro compañero de trabajo, llamado Alex Molina, y vimos que entre los árboles algo grande se movió, así que teníamos nuestros binoculares y empezamos a observar cuando frente a nosotros pasó un ave de gran tamaño. La verdad, nos asombramos muchísimo porque nunca habíamos visto algo tan grande, una especie de ave tan grande en el refugio, así que empezamos a tomarles muy buenas fotografías porque en realidad la especie nos posó mucho rato. Este individuo juvenil se quedó por mucho rato con nosotros y pudimos tomarle buen registro. Resulta que como era un ave de gran tamaño, pues el choque del viento con su salas era algo como que impresionaba, era algo como que generaba un poco de susto, pero fue algo muy agradable porque revisando la guía fotográfica de las aves del Valle de Aburrá, que es una herramienta para la parte de identificación taxonómica, nos encontramos con que esta especie no estaba en esta guía y se supone que ahí estaban registradas todas las especies para el Valle de Aburrá. Así que ya recurrimos a otra guía, que es la guía de las aves de Colombia y nos encontramos con que era otra especie que no estaba registrada para el Valle de Aburrá y también nos enteramos de que es una especie en peligro de extinción, así que en realidad fue un hallazgo importante y eso se pudo lograr gracias a la buena conservación que tienen los bosques de San Miguel, que tienen la capacidad de soportar la vida de tantas especies de aves, tanto residentes como especies migratorias. La fauna nativa en el Alto de San Miguel es bastante susceptible a los cambios, así que las especies suelen esconderse un poco de las personas porque somos nosotros como seres humanos sus principales depredadores. Pasa algo y es que las personas creen que los animales nos van a atacar y no es así, un animal ataca es porque se siente amenazado o porque sus crías pueden estar ahí cerca, entonces las especies de mamíferos principalmente nunca nos van a atacar si no hacemos nada, entonces ellos son importantes dentro del ecosistema, debemos protegerlos, debemos conservarlos. Bueno, vamos a realizar un avistamiento de aves acá en el Alto de San Miguel, el objetivo es utilizar algunas herramientas de campo como lo son los binoculares, algunas guías para la parte de identificación taxonómica de las especies. En un recorrido, en un transecto, lo que hacemos es ir observando las especies de aves que se puedan encontrar en la zona, tomar algunos registros fotográficos y eso nos ayudará a hacer un checklist de las especies de aves de la zona y también de acuerdo a las especies que se encuentren, crear como algunos planes o algunos proyectos de conservación de las aves observadas acá en el Alto de San Miguel. En el Alto de San Miguel tenemos una especie emblemática que es conocida como el cacique candela, su nombre científico es Hipopirrus piripogaster, es una especie que es gregaria, vive en comunidades, resulta que esta especie está en peligro de extinción, está en el libro rojo de las aves de Colombia que se encuentran un poco amenazadas. Acá en el Alto de San Miguel hemos podido observar gran cantidad de caciques candelas, varios grupos, los cuales tienen una anidación colectiva, una anidación cooperativa, esas especies son importantes en la zona porque son endémicas, quiere decir que a nivel del mundo son especies que solo las podemos encontrar en Antioquia, entonces ahí radica la importancia de protegerlas y conservarlas por tener hábitats muy restringidas, por tener localidades en las cuales están ahí. Si destruimos ese tipo de ecosistemas, esas especies van a tender a desaparecer. ¡Suscríbete al canal! Claro que sí, esperamos volver a observar esta especie acá en el Alto de San Miguel y no solo los juveniles sino también especies adultas. Entonces estamos como a la expectativa, continuamos con los monitoreos de biodiversidad en la parte del refugio de vida silvestre y continuamos con los proyectos de investigación y esperamos con seguridad volver a observar esta especie acá en el Alto de San Miguel. El compromiso de la Secretaría es conservar y proteger las 814 hectáreas garantizando así la supervivencia de la incalculable riqueza biológica de la zona. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!